Yo Me di todo mi amor y mas Y tu No reconoces ni lo que es amar Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ve Si una vez dije que te amaba Voy a arrepiento Si una vez dije que te amaba No se lo que es pensé estaba Loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Yo Sé que un día tu volverás Y tu De todo te arrepentirás Yo Me puse Me puse dispuesta a tus pies Y Tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ve Si una vez dije que te amaba O me arrepiento Si una vez dije que te amaba No se lo que es pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Ese error Es cosa de ayer No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer